¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Diego Arán y hoy vamos a hablar de Youon Orígenes, serie original de Netflix que se estrenó el viernes pasado. Pero antes de comenzar, quisiera recordarte que si te gusta el contenido del canal, te entretiene en los videos, agradecería mucho que te suscribas y activaras la campanita, algo que es tan simple y fácil para ti que no te toma nada, de verdad no sabes cuánto me ayuda. Paso a dejarte el enlace de nuestro Discord aquí abajo en la descripción para que te nos una. Bueno, ahora sí, ¡comencemos! Youon, o La Maldición como la trabajaron por este lado del mundo, es una clásica saga de películas de terror icónica, junto a Ringu, o El Aro como la llamamos por aquí. Son las más representativas del terror japonés. Su impacto a nivel mundial fue tan fuerte que en el año 2004 se hizo un remake americano llamado El Grito. Yo no quiero entrar en la discusión de cuál es mejor. A mí personalmente ambas me gustan, y siento que ambas tienen lo suyo. Lógicamente puede que la nostalgia esté influyendo en mi opinión, ya que yo me introduje al mundo de Youon gracias a este remake gringo. Este fue el detonante que me hizo buscar sus versiones japonesas. Esta saga de películas explota absolutamente todo lo que hace diferente al horror japonés. Al decir todo me refiero a... una construcción de atmósfera muy tensa, un fantasma vengativo de una mujer en blanco que surge en base a una trágica muerte, las escenas perturbadoras que te persiguen al momento de ir a dormir... Déjenme explicarle así muy resumido la historia de esta saga de películas para la gente que nunca la ha visto, o que no sabían de la existencia de ella. Es bastante simple la verdad. Kayako, una mujer que vivía sumamente feliz, ella junto a su hijo son asesinados por su marido al este creer que ella le era infiel. La muerte es tan brutal y cruel que toda esta energía negativa presente en esta casa donde sucedieron los hechos, hace que Kayako vuelva como un espíritu vengativo junto a su hijo Toshio para matar a su marido, creándose así una maldición en esta casa donde sucedieron los hechos. Cualquier persona que intente entrar en esta casa o tenga contacto con ella, será maldecido y toda su vida se arruinará hasta que finalmente Kayako te asesine. A muy resumidas cuentas, de eso van las películas de Yuan. Lo mismo su versión americana llamada El Grito. Yo personalmente creo que los americanos hicieron un muy buen trabajo adaptando la primera, esa es mi opinión. Un dato curioso y relevante es que al convertirse en un ícono del terror japonés junto a Sadako, la protagonista de Ringu o El Aro como la llamamos aquí, se les ocurrió la brillante idea de hacer un crossover llamado Kayako vs Sadako. Si te gusta este tipo de películas, ve a verla porque de verdad es muy divertida. Es como un Freddy vs Jason Nippon. Bueno, luego de esta pequeña introducción, ya sabes más o menos qué es Yuan o en qué consiste. Hablemos de esta nueva serie que Netflix se estrenó el viernes pasado. Responderé a la pregunta que mucha gente debe estar haciéndose. ¿Tienes que haber visto las películas para poder entenderla? La verdad es que no, esta serie si bien está basada, por así decirlo, en el concepto de lo que es la maldición, es una historia original y nueva que te cuentan con peras y manzanas la problemática de esta. Puedes verla sin haber visto ninguna de las películas porque no tiene nada que ver. No sale ni Kayako ni su hijo Toshio. Si bien se podría decir que te presentan sustitutos a ellos, estos no son el tema central de la serie. Aquí la antagonista principal es la casa. Agarra la esencia de Yuan original, que es una casa que está maldita y que sucesos trágicos han sucedido dentro de ella y a la gente que ha tenido contacto con ella. Se podría comparar con un virus ahora que lo pienso. Pero bueno, aquí va lo interesante. Esta serie intenta desarrollarse en la vida real. ¿Me explico? La serie parte diciéndonos que la historia que verás fue real, y dentro de esta, la mayoría de las noticias de tragedias que nos muestran, si no es decir todas, porque tampoco sé todas las desgracias que han pasado en ese país, son reales. Por ejemplo, muestran la noticia del caso de Yunko Furuta, un caso demasiado cruel y perturbador, que si no lo conoces, te advierto que si eres sensible, no lo investigues, no te va a hacer nada bien. En la televisión, en uno de los capítulos muestran el metraje real de cuando encuentran su cuerpo, en el contenedor este de concreto. También noticias de otro tipo de asesinatos brutales, y de las víctimas del terremoto del 95 de este país, entre varias más que ahora no recuerdo. En cierta forma te lo asocian como si estos casos de extrema violencia sucedieran por algo relacionado con esta casa maldita. Eso es muy interesante ya que al utilizar noticias reales, da esa incertidumbre de pensar si esta casa realmente existe o no. Esta serie la verdad es que no les va a tomar mucho tiempo verla. No les va a durar más allá una tarde, porque tiene 6 capítulos y cada uno de estos tiene una duración de 26 minutos. Bueno, 28 si cuentas el ending. Son aproximadamente 3 horas de metraje. Hablemos de su historia. Como siempre va a ser sin spoilers, esta es una recomendación. Yo creo que tú la veas o elijas verla si es que te interesa lo que estás escuchando o no. Aparte que la serie salió hace muy poco. La serie se centra en un grupo de personajes conectados que han estado experimentando una serie de eventos sobrenaturales. Entre estos personajes hay un experto en sucesos paranormales que está en busca de esta casa maldita, donde una madre y su hijo vivieron algo horrible hace mucho tiempo. A medida que avanza la historia, poco a poco se va revelando que todos estos personajes están conectados con la misma casa en la que siguen sucediendo tragedias. Mediums, fantasmas, muertes, asesinatos y desapariciones misteriosas. Se unen en esa misma casa que le causa desgracias a cualquiera que ponga un pie dentro. O tenga contacto con alguien que haya entrado en esta casa. Perdonen si sienten que la resumí muy enredada, o quizás no se entendió mucho. Pero si un punto negativo podría darle a esta serie es la manera en cómo está contada. Al no estar contada de manera lineal, se hace un poco difícil de entender. O sea, obviamente antes de empezar un capítulo te dicen en qué año está ambientada esa historia. Si no me equivoco, parte en el 85 y el último suceso es en el 97. Pero aún así no es fácil de entender los tiempos. Miren, cuando la vean, van a entenderme. Les adelanté un poco de algo que no me gustó de esta serie, pero ahora les voy a hablar de mis impresiones. Siento que en el capítulo 4 a 6 comienzan a suceder cosas realmente perturbadoras. Esa es la palabra que lo definé. Perturbadora. Esta serie es muy oscura. No me refiero a que sea muy terrorífica. No. Al decir oscura me refiero a la temática que maneja. Esta casa realmente no tiene piedad. Aquí veremos cosas crúas. Violines, si saben a lo que me refiero. Mutilaciones y escenas realmente shockeantes y crueles para el espectador. Me es complicado poner un ejemplo sin dar spoilers. Solo les diré que no la subestimen. A mí personalmente me gusta mucho por dónde va la serie. El que esté hecha en Japón en los años 90 y 80 le da un toque atmosférico que en cierta forma le da identidad. A mí me gustó la serie. Siento que tiene muy buenos efectos especiales. Es muy creativa al momento de querer perturbarte. Se enfoca mucho en desarrollar la historia de los personajes. Y eso es algo que se agradece. Por lo que anduve investigando confirmaron una segunda temporada. Bueno, tenían que hacerlo ya que dejaron muchas cosas abiertas. Yo la verdad, así siendo muy sincero, hay muchas cosas que no entendí. Por eso igual quiero que ustedes la vean para poder comparar nuestras teorías. Entiendo que pueda haber un grupo de personas que estén decepcionados con esta serie. Todos esperaban ver una serie larga de Kayako y Toshio matando gente. Yo en un principio de hecho lo único que estaba esperando era escuchar el sonido de Kayako que hace cuando aparece. Este, miren. Lo sé, vas a tener pesadillas. Pero siendo sincero, a mí me gusta que hayan ido por algo original. Hay más de 13 películas de Yuon y en todas esas podemos ver lo mismo. Hace unos meses de hecho se estrenó una en nuestro continente que al parecer no le fue nada bien. ¿Por qué nadie habló de ella? Entonces igual yo le doy puntos a favor a esta serie por traernos un concepto fresco sin arruinar la esencia de lo que es la maldición. También para atraer nuevo público en las nuevas generaciones. El único punto negativo que le encontré como dije antes es la manera de estar contada. La hace innecesariamente confusa. No sé si lo hicieron a propósito o porque querían hacer una segunda temporada a fuerza y darse el tiempo a aclarar más las cosas o solamente intentaron imitar a Dark. Pero dejando eso de lado es una buena serie. Más que enfocarse en asustarte, busca perturbarte y contarte una historia bien desarrollada. Si eres fanático del terror japonés tienes que verla sí o sí. Si eres muy fanático de la saga de películas Yuon y aún no la has visto, te recomiendo que vayas relajada y sin expectativas y con la mente muy abierta. Acá intentaron innovar, no recurrir a lo que han hecho entre esas películas. Para la gente que no le gusta el cine asiático o encuentran que sus actuaciones exageradas más que dar miedo dan cringe, para ustedes está hablada en español latino y en inglés, así que no hay excusa para no verla. Pero ojo, si eres sensible hay escenas que lo más probable no vayan a salir de tu cabeza por varios días. Hay algunas personalmente que encontré muy asquerosas. Y entiendo que este tipo de series no es para todos, estás advertido. Pero si quieres saber mi opinión, a mí me gustó. Estoy esperando una segunda temporada para aclarar mis dudas, solo que ojalá la hagan más larga. 6 capítulos, con 26 minutos cada uno, se ve muy rápido. Y tener que esperar todo un año para eso, no, tienes que ponerle más capítulo, más duración, ¿cierto? Pero bueno, estaré aquí pendiente a las noticias de la segunda temporada. Agradecería mucho me dejaras aquí abajo en la caja de comentarios cuáles son tus impresiones. ¿Te llama la atención verla? O en caso de que ya la hayas visto, ¿la entendiste? Antes de finalizar este video, quisiera invitarte a que si quieres comenzar a ver esta saga de películas, ¿te llamó la atención? O lo que viste, no sé, te perturbó un poco y quieres como meterte en este mundo de You On. Te recomiendo que partas por You On The Grudge del 2002. De hecho, creo que está en YouTube subtitulada en español, es fácil de encontrar. Y si no te gusta mucho el cine asiático, ve el grito a la versión americana. A mi parecer, ambas son buenas películas. You On Origenes está disponible en Netflix desde el viernes pasado, esperando a que la veas. Bueno gente, esa fue mi opinión barra recomendación de You On Origenes. Disculpen si no incluí spoilers, ya que para la gente que la vio, deben estar esperando un final explicado. Pero la idea es que quiero que la vean. Pero para ser sinceros con ustedes, les digo que yo no creo que exista un final explicado. Como tal, esta serie es confusa y abierta a interpretaciones a propósito, creo yo. Y más si tenían pensado sacar una segunda temporada. Pero bueno, lo importante aquí que es, que revientes este video de likes y lo compartas con todos tus amigos. Ya sabes que este último es lo que más nos ayuda a crecer. Recuerda que subo videos todos los miércoles y domingo, miércoles de películas y series y domingo de videojuegos. También hago directo todos los viernes, para que tengas la campanita activada y te lleguen las notificaciones. Estate atento porque quiero verte allá. Paso a dejar el enlace de Paypal del canal aquí abajo en la descripción, junto a mis redes sociales, que son Instagram y Facebook, para que vayan a seguirme. ¿Qué están esperando? ¿Saludemos? ¡Hola, los saludos! Les mando un saludo muy grande y especial a las siguientes personas, Kael Sweet B y un saludo muy especial a Renan Flores, que hoy, el mismo día que estás viendo este video, está de cumpleaños. Que la paz es excelente y te deseo lo mejor, en serio. Muchas gracias gente por todo el apoyo y cariño que me dan a mí y a este canal. Ustedes son asombrosos, siempre se los digo, ¿no? Les mando un muy fuerte abrazo y mucho amor y nos vamos en el próximo video. Adiós.